... Hace un año se plantearon bucear en la figura de uno de los españoles más universales, Manuel Benítez, en los carteles taurinos. El cordobés. Hoy dan los últimos retoques a un trabajo con muchos frentes abiertos, porque el objetivo era profundizar en el protagonista, no solo a través de él, sino de distintos testimonios. Toreros, periodistas, sociólogos, historiadores, aficionados, cinéfilos y amigos. Cada uno aporta un punto de vista de un hombre irrepetible dentro y fuera de la plaza. El cordobés, algo más que un trozo de nuestra historia. Teníamos una idea más que se correspondía con el cordobés, del toreo bufo, del salto de la rana, de un personaje importante sí, pero sobre todo a nivel de taurino, o sea, de tauromaquia pura y dura, sí que pensábamos que era un poquito más por esa vía, por esa vía del toreo bufo y no tanto de la otra vía que también la tiene. Y que lo hemos ido descubriendo en este documental, según estábamos haciendo, rodando y haciendo la película. Hechos sorprendentes, pues como por ejemplo que los Beatles vinieran a Córdoba en el año 64, creo que fue, 65, porque querían realizar una película con el cordobés. Él cuenta además que se llegaron el manager y dos Beatles, uno sabemos que es Paul McCartney, el otro no ha conseguido saber quién era, porque pretendían realizar una película con el cordobés. Es un tipo que en ese momento su fama trascendía ya las fronteras no andaluzas, sino españolas. Dentro y fuera de la plaza monumental de las ventas hay gran expectación. Manuel Benítez, el cordobés, va a confirmar su alternativa. La gran tormenta que descarga no es capaz de enviar la animación a la hora de comenzar la corrida. En los bares se sigue la corrida por televisión. Al dar el pase natural el diestro es alcanzado y derribado. Las heridas son de pronóstico grave. Las heridas son de pronóstico grave. Que se sepa quién es y que no solo, y eso también lo hemos ido descubriendo haciendo un documental, que no solo es un personaje emblemático y carismático, sino que también es un torero muy importante. Todos destacan además su mano izquierda. Él durante la filmación nos enseñó, la tiene desencajada prácticamente la muñeca, de tirar, de tirar tanto de la moneta, de tirar tanto del toro. Hay un respeto muy grande por parte de todos los toreos, de todas las figuras. Hemos entrevistado Paco Camino, Palomo Linares, Jaime Hostos, y todos hablan con un profundo respeto hacia Manuel Benítez, el cordobés, hacia su toreo. Estaba toreando, estando tirando de los toros, se me fue esto, que no sé lo que es, y cada vez podían los toros más atrás, más atrás, claro, entonces yo a los toros le ganaba mucho terreno, porque yo los ponía y otra vez los tenía colocados, y ahí los reventaba. No puedo tener puesto ni reloj, porque me duele. No, el salto de la rana, el otro, me parecía todo muy bien, era su forma de hacer como otro hacía el cartucho del pescado. Y el cordobés armó una revolución, formó una revolución, en realidad. De los toros mejor toreado que yo he visto en mi vida, lo toreó el cordobés, y la gente ni siquiera le aplaudió, no dio ni la huerta al ruido. Y mi padre era en contra de Franco. ¿Y cómo me ponía mi Franco a su lado con una escopeta de la mano, sabiendo todo? Y digo, este que tiene valor, ¿no yo? Sabiendo que mi padre era en contra de él. Y me pone a su lado con una escopeta. Creo que fue un instrumento del régimen como fueron tantas otras cosas durante el régimen de Franco. Creo que sí, lo que pasa es que creo que él no era consciente de que lo fuese. Yo creo que además, sabiendo un poco la historia de Manuel Benítez, de su familia, de que su padre fue, militó, fue parte del ejército republicano y que incluso fue represaliado por las fuerzas nacionales, él lo cuenta en algún momento, ¿no? Que le parece mentira que Franco no tuviese miedo de estar a su lado cuando él había represaliado a su padre. Creo que sí pudo ser un instrumento del régimen de Franco, pero no creo que él sea consciente de haberlo sido. Es un tipo, es un tipo del pueblo, con que su conocimiento no viene de las universidades ni de las facultades, sino que viene prácticamente de la vida. Es un superviviente, un superviviente nato con una inteligencia asombrosa. Le da igual el ministro, el rey, el presidente, el papa, le da lo mismo. O sea, él es el number one y él hace lo que le da la gana y es el tipo más feliz del mundo y es admirable en ese sentido. O sea, creo que es una de las personas con más carisma que he conocido en mi vida. La gente pensaba que era el Mesías, el ídolo, el que iba a salvar, no a la fiesta, sino a España. Puerta, Monteño, aquella gran baraja de atoreros que prácticamente iban anunciando como apóstoles la llegada del Mesías, Manuel Benito del Córdobés, que suponía ya una revolución. Yo creo que hay dos obras literarias, una de Chávez Nogales, en la biografía de Juan Belmonte, y probablemente la de Larry Collins y Dominique Lapierre, o Llevar al luto por mí, dentro de la literatura general y taurina, pues son de las más importantes. Y es un libro que además se centra también en la época en la que nosotros, en una parte de la época en la que nosotros ubicamos el documental y nos pareció adecuado, que al final, 50 años después, le volviera a decir a su hermana eso, y no llevarse el luto por mí. Tenía una mano izquierda que no vea, ha sido muy grande en el toro. Y que lo que de verdad hace, ni payaso ni ingenio, sino es no ajustarse al reglamento. El Córdobés es un fenómeno en sí mismo. Benito llegó un momento en el que atropelló la razón. Yo he visto en Palma de Mallorca darle con los muslos a los pitones, a los toros, y a arrinconar los contradactados. Los muslos guían un mapa, un mapa parece todas las cordilleras que tiene España. Despertó a la gente. Y cuando venía aquí, por ejemplo, Robert Kennedy, lo primero que hacía era visitar el Córdobés, hizo su finca. Se convirtió en un mito nacional de primerísima magnitud. Era un hombre que cuando toreaba en Madrid, Madrid se quedaba absolutamente despoblado. El Córdobés ha sido un fenómeno todo en su manera de torear. En aquella época se estiraba mucho que futbolistas, toreros, cantantes hicieran películas y el cordobés no podía faltar. Yo nunca he visto un público como la que llevaba el cordobés. Y no era tan mal actor. Escúchame, Ángeles. O te he visto de negro o te compro una casa. Creo que hubiese salido de cualquier forma, oyendo un poco, viendo las entrevistas, oyendo al cordobés. Creo que de cualquier forma lo hubiese tirado para adelante y hubiese sido una figura como fue. Pero quizá ese impacto a nivel publicitario, a nivel de ese lanzamiento, sui generis, que no ha habido un lanzamiento de ese tipo en aquel momento. Yo creo que sí que tuvo mucha importancia el Pipo en ese primer lanzamiento de una figura como el cordobés. No, Rafael, no me engañes. Si me va a ayudar usted, me lo hice ahora, que si no yo ya me he quitado del toro. Yo ya me he retirado. Yo me voy a Francia. Hay un movimiento de salida del mundo rural hacia las ciudades y hacia el extranjero. Son los años en que una población que ha estado dominada, sometida, que se había quedado en sus lugares... Pero yo desgraciado que ya no vengo ni para cargar remolacha. Mi destino era un desastre y entonces se vino abajo y se quedó en Madrid. Pero no pasa nada. El Pipo ya lo había visto. Ha visto a ese chico levantarse tres, cinco veces, revolverse, resoplar, la camisa rasgada y los ojos siempre abiertos cuando va por los aires. Y entonces, dispuesto a todo, lo ve ahora. Él lo hará torero. Dentro del mundo del Benítez es un mundo bastante particular. Acabamos filmando la entrevista en un bar que tuvimos que cerrar. Estaba un bar abierto y después casi tres meses de gestiones. La única oportunidad que teníamos era entrevistarle en ese bar. La verdad es que fue una entrevista muy extensa en la que estuvo muy serio y contándonos un montón de cosas que yo algunas de ellas desconocía. Fue una entrevista bastante interesante, bastante profunda. Y luego que es una persona que es como un personaje del Renacimiento. O sea, quiere decir que es una persona que, y eso también lo cuentamos en el documental, y la gente va a quedarse un poco extrañada al verlo, de que pinta, de que pilotaba su propia avioneta e iba a las corridas en su propia avioneta pilotando él, que monta caballo, que toca la guitarra, que canta, o sea, que es Zahori, que encuentra agua. Entonces creo que va a encontrar un personaje bastante, bastante peculiar. Yo no lo sé. Eso por qué fue. Y esto cómo ocurrió. Porque yo, ni yo me he hecho un toro a cuesta. Y nada, entonces son cosas en la vida que yo no soy capaz de explicármelo tampoco, ni yo no explicárselo a nadie. Manuel Benítez. Abón con el capel, el cordobés.